hola traders en este nuevo módulo del curso básico de iniciación al trading de acciones americanas vamos a hablar de la psicología del trading a ver sobre la psicología del trading hay mucha literatura escrita y al final todo habla de lo mismo de lo difícil que es hacer trading de lo complicado que es estar delante de un ordenador y conseguir ganar dinero de forma consistente y porque porque te afecta un montón de cosas te afecta tu estado anímico te afecta tu situación personal tu situación profesional si la tienes que a lo mejor no tienes trabajo pero simplemente los tu situación personal te puede afectar y mucho te puede jugar malas pasadas por supuesto la sentimental también como haya ido la operación anterior como te si estás resfriado si tienes fiebre te afecta todo muchísimo y cuando eso te afecta tienes que evitar operar porque todo eso al final te va a llevar a hacer una mala praxis del trading a operar más a estar de tus reglas y psicológicamente te va a afectar bastante para operar tenemos que estar muy centrados muy concentrados se conseguir ser disciplinados y tener una psicología adecuada tenemos que estar libres de cargas mentales tenemos que estar muy 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 concentrados y sobre todo conseguir gestionar bien las emociones la psicología cuando se habla de psicología en el trading se habla de la gestión emocional de la gestión de las emociones que tiene una persona un trader sentado delante de un ordenador es vital para un buen trader gestionar bien las emociones y tener psicológicamente estar en paz consigo mismo las emociones son de muy diversos tipos pero para mí principalmente son tres las emociones de miedo de avaricia de esperanza estás esto surge nace cuando estás sentado nace sin que te des cuenta el miedo a entrar ese miedo que luego se convierte en desesperación porque dice tenía que haber entrado porque no entré qué pena qué mal y eso te puede llevar a provocar que sobre operes y hagas una operación que no tenías que hacer porque no cumple una de tus reglas o dos puntos de tus reglas tenemos que ser conscientes de que el miedo existe y lo tenemos que saber gestionar de que la avaricia cuando estamos ganando y queremos más incrementamos el lotaje y al final perdemos y perdemos lo ganado o estamos en negativo e incrementamos el lotaje porque queremos recuperar lo perdido eso pasa y al final sube ser desastroso la esperanza de que algo ocurra también pasa bueno pues he perdido mi riesgo en esta operación pero la voy a dejar a ver si se recupera y entonces de repente una operación de escaping de segundo se convierte en una operación de escaping de minutos o de horas con la esperanza de que se dé la vuelta y lo peor es que parece que se recupera acortamos las pérdidas la seguimos dejando abierta más minutos incluso horas y al final termina bajando más y pensamos tenemos que haberla cerrado en el punto anterior porque he pasado de perder podría haber perdido menos 50 y ahora estoy en menos 175 qué tonto y el fondo de todo eso es tenía que haber cortado las pérdidas al llegar al riesgo por operación y ya está ahorras tiempo pierdes ganas en en oportunidades porque hay hay un coste de oportunidad que tú no valoras pero el tiempo que estás con una operación abierta en negativo esperando que se recupere porque tienes la esperanza de que se recupere es el coste de oportunidad que estás pagando por no estar buscando otras acciones que presenten oportunidades interesantes y esto también lo tienes que tener claro corta las pérdidas rápidamente vete asume la pérdida que no pasa nada porque pierdas asúmela y vete a buscar otra y ya está porque no existen los milagros en el trading en el trading no existen y esto lo digo y ojo eh que todo el mundo todos los traders yo me incluyo aunque sea un trader amateur pero pero es verdad todos confiamos en a ver si con un poco de suerte se da la vuelta y venga no por favor y lo mira y entonces cierra los ojos bueno ya llegaba hasta levantarme la silla y mira que sea algo que Dios quiera me voy y me voy 20 segundos a ver si cuando me siente es tan positivo bueno 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 auténticas barbaridades y esto nos pasa a todos pues chicos no traders chicos chicas no seamos profesionales seamos tengamos la mente suficientemente fría y la cabeza mueblada como para saber cuándo tenemos que entrar cuándo tenemos que salir que no pasa nada asumamos las pérdidas las tenemos que saber asumir es bueno perder es bueno saber gestionar una posición ganadora es o sea es difícil pero con disciplina y entrenamiento se consigue no 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 confiemos en la variable de esperanza no confiemos en los milagros no sobreoperemos no dejemos de operar cuando conseguimos nuestro objetivo dejemos de operar cuando conseguimos o alcanzamos nuestro riesgo diario esto hay que entrenarlo hay que escribirlo no lo tenemos que poner en un folio al lado del ordenador pegado en la pared tenemos que leerlo y tenemos que ser conscientes de ello es muy difícil pero con entrenamiento se consigue es un trabajo en el que la psicología es el 90% el 90% de como tú ejecutes tus reglas te van a llevar al éxito o a fracaso tenlo claro el mercado es muy traccionero es muy difícil tienes que tener claro que el mercado te va a dar lo que quiera darte y te va a quitar lo que quiera quitarte no depende de ti lo único que tienes que validar es tu modelo, tu estrategia, tus reglas si siempre cumples tus reglas y cuando las cumples terminas en positivo vas bien pero si no las cumples ya sabes que estás fallando tienes que cumplirlas tienes que conseguir esa disciplina si cuando las cumples te das cuenta que no son válidas porque pierdes intenta mejorarlas, cámbialas no pasa nada todos nos equivocamos se trata de mejorar y de conseguir un punto de equilibrio y de conseguir terminar en positivo la cantidad de positivo da igual si lo importante es terminar en positivo porque cuando tú termines de forma seas consistente y termines en positivo el de ganar más va a ir directamente ligado a incrementar el lotaje con el que entras en cada operación pero es importante gestionar bien las emociones saber respetar tu riesgo por operación tu riesgo diario saber gestionar una posición ganadora es muy importante y psicológicamente afecta a mí yo he pasado por momentos muy malos y que incluso he compartido con mi mujer y he estado noche sin dormir porque es muy duro saber que has operado mal y además saberlo interiorizarlo y reconocerlo y decir he operado fatal ¿por qué? ¿por qué he vuelto a hacer lo mismo de siempre? ¿por qué me he equivocado otra vez en esto cuando ya me he equivocado 20 veces? ¿por qué? son cosas que no entiendes pero que pasan y eso se consigue eso se consigue corregir con entrenamiento tenlo claro hay que entrenar y operar y por desgracia perdiendo cuentas reales y ya está tendrás que perder una o dos cuentas reales no pasa nada todos hemos perdido cuentas reales habrá unos pocos que no pero la mayoría sí y quien lo niegue miente bueno quiero terminar con esta frase en el trading no existen los milagros eso tenedlo claro hay que trabajar los resultados se consiguen siguiendo las reglas y siendo muy disciplinado si queréis hablar más sobre psicología o dejar algún comentario lo podéis hacer en la sección de comentarios de este vídeo si estáis viendo el vídeo en un artículo o una página de la web los comentarios los podéis ver en Youtube darle al iconito de Youtube y os vais directamente al canal de Youtube y ahí veréis los comentarios ¿vale? ya podéis escribir un correo o en fin si queréis recomendar algún artículo sobre psicología lo podéis recomendar alguno que hayáis leído que os haya gustado y os lo agradeceré infinito espero que os haya gustado este vídeo este módulo de psicotrading ¿vale? que es como que está muy de moda y así mola más pero al final es eso chicos y chicas operar, operar, operar entrenar, entrenar, entrenar y seguir tus reglas máxima disciplina disciplina militar con el trading ¡hasta luego! ¡hasta luego!